Bienvenidos, hoy vamos a hablar de las fuerzas elásticas. Y lo primero que tengo que hacer es contarte quién hace fuerzas elásticas, justamente los cuerpos elásticos. Los cuerpos elásticos son aquellos que, si se les aplica una fuerza para deformarlos, al retirar esa fuerza deformante, el objeto recupera su forma original. Los cuerpos que no recuperan la forma y que aceptan la nueva forma que le impuso esa fuerza deformante se llaman cuerpos plásticos, en honor a la plastilina, cuerpos plásticos. Pero vamos a hablar de los cuerpos elásticos. Esas fuerzas que hacen los cuerpos elásticos para restituir su forma original se lo llaman justamente fuerzas de restitución y en esta clase las vamos a llamar directamente fuerzas elásticas. Los cuerpos elásticos, muchos de ellos, no todos, admiten deformaciones que después restituyen en muchas direcciones. Por ejemplo, una pelota de fútbol la puedo aplastar así, 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 que cuando la suelto vuelve a ser esférica. A veces es cuadrada. Pero hay otros cuerpos, que son aquellos con los que vamos a trabajar nosotros, que solo admiten deformación en una única dirección. Típicamente los resortes, ahí tenés un resorte, van a ser los objetos protagonistas de esta clase. Los resortes los puedo comprimir o estirar en una única dirección, en la misma dirección de la longitud del resorte. Si los comprimo en otra dirección transversal, los deformo y ya no sirven más. Ya no se comportan como elásticos. Si tenemos un resorte como ese, la misma longitud que tenía en el stand de la ferretería, antes de traerlo para acá, a esa longitud la llamamos longitud natural. Si lo comprimimos o lo estiramos, la longitud ya no es la natural y el resorte ha sido deformado. Los resortes con los que vamos a trabajar son resortes ideales. Un resorte de verdad, no real, si lo estiramos mucho, ya deja de comportarse como elástico, ya después nos recupera. Lo mismo si lo comprimimos en una máquina de compresión de esas que compacta los altos y lo deja hecho un cubito así. Al resorte también, si lo compactamos demasiado, ya deja de comportarse como un elástico. Nuestros resortes, en este curso, van a ser resortes ideales. O sea, se pueden estirar tanto como uno quiera o comprimir tanto como uno quiera. Y siempre, al retirar la fuerza deformante, van a recuperar su longitud natural. Bien, para estudiar estas fuerzas elásticas vamos a hacer un experimento sencillísimo. El experimento consiste en sostener este resorte en un plano horizontal y le pegamos una punta a la pared con poxipol 10 minutos, acá el tiempo solo, y vamos a trabajar en el otro extremo. ¿Qué vamos a hacer en el otro extremo? Vamos a aplicar fuerzas deformantes. Aplico una primer fuerza deformante, no muy grande, y ¿qué veo? Que el resorte se estira, a ese estiramiento lo voy a llamar delta x. Si aplico una fuerza un poco mayor, ahora lo llamo fuerza deformante prima, entonces el estiramiento es mayor. Fijate, a nosotros lo que nos interesa es la fuerza que hace el elástico, que es la que acá represente en verde. La fuerza deformante siempre es igual, por lo menos en este experimento, es igual a la fuerza elástica. Si así no fuera, esa estira en ese extremo en el que estoy trabajando aceleraría para un lado o para el otro. Si esto yo lo hago despacito, y me detengo en cada momento del experimento, puedo asegurar que la fuerza deformante es igual a la fuerza elástica. Voy a hacer una fuerza deformante aún mayor. Ahora la fuerza elástica, nuevamente, es mayor. Y también es mayor la deformación. Este experimento puede seguir así indefinidamente. Y además es muy fácil de estudiar, porque tanto las fuerzas como las deformaciones son fáciles de medir. Incluso puedo hacer la fuerza deformante en el otro sentido. Puedo hacer una fuerza deformante que comprima el resorte y se ve que ahí la fuerza elástica apunta para el otro lado. Bien. El primero que estudió esto fue un señor llamado Robert Hood. Allá en la época de Newton, era contemporáneo de Newton, muy amigos entre ambos. Y lo que halló al medir las deformaciones y las fuerzas fue una proporcionalidad directa que se puede denunciar de esta manera. Si aumenta la fuerza al doble, aumenta la deformación al doble. Si aumenta la fuerza diez veces, aumenta la deformación también diez veces. O si la fuerza disminuye a la mitad, la deformación disminuye a la mitad. O sea, que hay una proporcionalidad directa. Eso lo podés ver en este gráfico. Que te dice de la fuerza elástica en función de la deformación. La deformación se puede expresar como un X cualquiera menos el X cero, que es la posición de la espira en la longitud natural. Y se ve que es una recta, no necesariamente a 45 grados, lo que marca la proporcionalidad directa. Es muy útil poder pasar de una ley de proporcionalidad a una ley de igualdad. ¿Qué habría que agregar? Y una constante de proporcionalidad. A esa constante de proporcionalidad la vamos a llamar constante elástica y la simbolizamos para la letra K. ¿De qué dependerá acá? Obviamente del resorte, del tipo del resorte, de la fuerza, de la robustez del resorte. ¿Qué unidades deberían tener las constantes elásticas? Bien, para que haya igualdad no solamente numéricas sino de unidades entre los dos miembros, la constante elástica habrá de medirse en newtons por metro. Newton porque se trata de una fuerza y el metro dividiendo para que se cancele con los metros de la deformación. Lo que se conoce como ley de Huck tiene esta tinta. El carácter vectorial remarca la idea de que tanto las fuerzas como las deformaciones son vectores. Y el menos alude a que siempre la deformación tiene el sentido opuesto que la fuerza elástica, justamente porque es una fuerza de restitución. Se opone a la deformación. Yo te recomiendo fervientemente que olvides la formulación, que abandones la formulación vectorial y que trabajes inclusivamente con la formulación en módulo. Fuerza elástica igual a la constante por la deformación. ¿Por qué? Porque ese signo menos suele traer dificultades y equivocaciones. De última, los signos de las fuerzas los tenemos que discutir como en toda la dinámica a partir de un diagrama de cuerpo libre asociado a un sistema de referencia. Si vos tenés un sistema de referencia que apunte para allá, toda fuerza que apunte para allá va a ser positiva independientemente de lo que diga ninguna ecuación. Y si apunta para acá, la fuerza va a ser negativa independientemente de lo que diga ninguna otra ecuación. Es ahí donde tenés que poner la atención y no al menos de la fórmula de Huck, que lo que hace es describir este experimento. ¿Qué valores típicos adopta la constante elástica? Te voy a poner dos ejemplos como para que te des una idea, nada más. Un resorte, un elástico de esos de suspensión de automóviles, que son robustos, grandotes, pesados, y una constante elástica de más o menos 10.000 newton por metro. En cambio, un resorte chiquitito, de los que suelen estar adentro de las biromes mecánicas, tiene una constante de unos 100 newton por metro. Y con eso te das una idea de qué es lo que estás enfrentando en cada ejercicio que te toque de fuerzas elásticas. Hay un aspecto de los resortes y de los elásticos que es muy, pero muy interesante. Mirá este video. Ahí tenemos un resorte del cual cuelga un cuerpo cualquiera, de masa M, se lo aparta del equilibrio y rebota. Oscila, sería la palabra técnica. La oscilación es y esa oscilación tiene un nombre técnico, preciso, que es un movimiento oscilatorio armónico. Hay otra clase que se refiere exactamente a ese movimiento. No te la pierdas. Lo interesante, diría lo deslumbrante de este movimiento, es que si en lugar de hacer un apartamiento de la posición de equilibrio para producir una oscilación, haces un apartamiento mayor, la oscilación va a ser mayor, pero el ritmo de la oscilación es el mismo. La pulsación de la oscilación no cambia. La pulsación solo depende de la constante elástica, o sea, del resorte, y de la masa, y de ninguna otra cosa. De hecho, en muchos ejercicios de movimiento oscilatorio armónico, que vas a ver más adelante, vas a trabajar con resortes. Y una de las incógnitas que vas a tener es, ¿cuánto vale esa pulsación? La pulsación la podés encontrar con esta formulita. Quien habla de pulsación también habla de período. Fijate este gráfico. Ahí tenemos una oscilación con un resorte que ha sido perturbado de una manera. Lo perturbo más, la oscilación es mayor. En realidad lo que es mayor es la amplitud. Desde dónde hasta dónde se mueve el resorte. Y si lo perturbo aún más, la oscilación es nuevamente mayor. Pero fíjate, encimando todos los gráficos se ve claramente que el tiempo que tarda en ir y venir no depende de la amplitud. El tiempo, que se llama período, es el mismo para cualquier oscilación. Esto no solamente es sorprendente, es utilísimo. Hay lugares donde no se pueden usar balanzas comunes para amasar o pesar objetos. Entonces, lo que se hace es asociarlos a un resorte de constante conocida y ponerlos a oscilar. Luego, la única incógnita que queda es la masa, se calcula y así podemos amasar, por ejemplo, en la estación espacial, que está en un lugar donde las balanzas comunes no se puede cruzar. Bueno, eso ha sido todo para esta clase y nos vemos en el próximo video. Ahora tenemos una pregunta. ¿Nos puede decir más sobre Robert Hooke? Robert Hooke. Robert Hooke no era amigo de Newton. Robert Hooke más bien era el enemigo, porque Newton le robó algunas cosas y no se las agradeció, ni le reconoció la autoría previa de Hooke. De hecho, la frase más famosa de Newton, a hombros de gigantes, es una alusión irónica o sardónica o maléfica a Hooke, que era bastante bendito. Bueno, no pregunte más, por favor. Nos vemos en la próxima clase.